¿Qué tal mi gente de YouTube? Estamos aquí en un oído para el canal Esta vez sé cómo hacer el efecto Flash o Resplandor Ya sé que mucha gente sabe hacer este efecto y es muy muy sencillo Pero bueno, yo se los traigo para esa gente que aún no sabe o se le complica Porque de verdad que en varios videos luego me preguntan de cómo hacer este efecto Y que haga un tutorial, entonces sin nada más que decir, comenzamos Y bueno, vamos a comenzar ya teniendo nuestra imagen, video o lo que vayamos a usar Es muy sencillo este efecto, le vamos a dar en superposición Agregar superposición Nos vamos a video de archivo Y agregamos el fondo blanco que viene ahí Este lo estiramos a toda la pantalla Nada más haciéndole como tipo zoom Listo Ahora, a esta capa que acabamos de agregar Le vamos a modificar el tiempo, queremos que dure solo 0,3 segundos Entonces aquí vamos a hacerlo un poquito más chiquito Podría decirse así Y listo Ahora nos vamos a ir a empalmar Y aquí le vamos a dar en superposición Listo, le vamos a la palomita Nos vamos a animación A salida Y aquí en desaparición Y listo Ya estaría como tal el efecto Listo Este efecto Flash Este efecto de resplandor O de luz Y ya nada más si quieren agregarlo en más partes Pues le vamos a dar un clic a la capa Y acá abajo pues buscamos la opción de copiar Y pues ahí ya Sería agregarlo en las partes donde ustedes quieren el efecto Y listo Esto sería como tal el efecto Yo sé que es un tutorial muy muy sencillo Y sé que el efecto es muy sencillo de hacer Pero hay gente que aún no sabe cómo hacerlo Si le complica hacerlo Ok Y pues este tutorial es para esas personas Este Saben que me pueden comentar que otro tutorial quieren que yo les traiga Para pues yo después hacer una encuesta en mi sección de comunidad Y ustedes escojan como tal el siguiente tutorial Ok Y bueno Este Sin nada más que decir Nos vemos en un próximo tutorial Adiós Chau Chau